¿Cómo hacer las skins de Black Ops por fin? ¿Misiones de skins? De los operadores, sí. Tienes que usar las armas de Black Ops. Es el único que tienes que usar. ¿Algún arma del Black Ops? Sí, sí, por ejemplo, te pide rifles de precisión. Black Ops. Te lo cuente. Oye, ¿y el Ray-Tech sí lo probaste? ¿El que armamos o no? Sí. ¿Y qué te pareció? Sí, está normal. Nada más la caída es lo que me tengo que acercar. Tiene más caída, ¿no? Sí. Sí, es por el cañón. Pero igual, pues lo podemos modificar, si quieres. Es que lo construimos casi máximo. O sea, priorizando el apuntado rápido. Que no es, ah, no, man, es un chingo de apuntado, pero en comparación a cómo lo tenías, pues es que el doble de rápido. No, no, la otra era de intituto. Sí, entonces, uno atrás de ti, Edgar, creo que va por ti. Sí, te lo marco. Como que va ahí a alinearse contigo. Sin disparo para que te quite el... Ah, pinche la cosita. Sí, pero lo pico ahí, Mati, ya valió verga. Pero me vamos a hacer contigo. Sí, pero la mano es que... te vas a perder mucha altitud. Valió verga tú ahí, Mati, wey. Ok, ya. Creo que ya uno de sus compañeros dice, ayúdame, me están, me están pegando. Más, está ahí llegar. Acuérdense que de cadera llegan más lejos. De aterrizaron a los que te estaban pegando, ya quieren pegarme desde el piso, eran muy valientes. El amigo, vámonos. Uy, 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 uy. Véase ya, es que... me iba a llegar. Por quitarte ese güey, para asegurarme de que no te fuera... Gracias, gracias. Tengo que chaleconos, mientras las voy a quebrar. Sí, se puede brincar los guarditos. Hay un truco con los coches, no sé si se lo sepan, pero cuando se andan en el aire, si le haces el stick hacia adelante, baja la punta, si lo haces hacia atrás, la levanta, para que evite envolcarse, güey. Como en GTA, güey. Como en GTA, exacto, güey. Sí, como en GTA. Bájense, bájense. Ah, ya estáis. Estáis esperando. Bien, bien, bien. Es tanto pinche despliegue terrestre, ya no las salen. Por lo menos, esos sí no salen bien. Ok, enemy soldier. Los hostiles entrando en el área. Vamos por él. Va a ir a la motito del monumento, creo. Me disparé y mejor se abrió. ¿Quién no? No, ni le di, güey. No, 30 ya abarcaría todo. Está de haber tirado aquí. No sé, la marca la perdí. Te mando dos queblar para acá. ¿Quién? Sí. Ya se bajó. Vámonos por él. Sí, sí, está aquí. O la misión, no me caí, no creas que se me fue. No, abrió el paracaídas. No, abrió el paracaídas. No, abrió el paracaídas. No, abrió el paracaídas. ¿Los les están engrados o los... No, abrió el paracaídas. No, abrió el paracaídas. Serviría que buscaran la... la salida a nuestra tía. Es, es más abajo. Es por las casas que están en construcción, por ahí. Por acá está una salida de un túnel Sí, sí, ahí por donde andes Vamos a la misión ¿Ya lo vieron? No Marcó disparo En esa casita que les marco Ahí va, ahí va Ahí va, correo Márcalo Era café, el skin no lo vi bien ¿Sí es café? Sí ¿Dónde se fue? Ahí está marcado Está arriba Pero si vamos a ir a la misión Ah, ya lo vi Son dos ya No, es uno Se va el baboso Vamos a ir a la misión Lo probé en ese juego de Ray Está bueno, pero no está tan pronto ¿No te convence? Pues es una de las peores snipers ahorita Pues lo mismo digo de la L10 De la LC10 Es una de las peores subs Y vea cómo la usan Pero es que está bien fácil de usar, güey Está muy estúpidamente fácil de usar, güey Ya le están apodando la LMAG10, güey Pero tiene menos cadencia Hace menos daño, explícame Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que con la MAC10 Fallan más tiros, güey Y como está tan fácil de controlar esa madre Pero estúpidamente fácil Casi no tiene retroceso Y lo único que tiene es vertical, güey Y es bien fácil de controlar Pues han de pegar más tiros Y dicen No, es que mata más No Lo que pasa es que disparabas mil balas Por pinche minuto Y desperdiciabas un putero Desperdiciabas del cargador Desperdiciabas 20 y tantas Por eso que dices que mata más Pero Vamos, toca Por el siguiente Yo escuché que deberíamos ir para allá Pero estoy perdido, ¿eh? Así que ahorita Que encuentre la salida, güey Para allá con usted ¿Sigues abajo en el túnel? Sí, sí, sí Es lo que estaba buscando la ojiva, estúpido No la encuentro ¿Tú crees que no estaba buscando la ojiva? Ya la encontré Ya había pensado yo hacer eso Usar la ojiva Dispara lo loco, güey Donde se active Ahí es No hay muchos chalecos ¿Te has dado cuenta? Muchos teblas, ¿eh? No, no, no No tengo seis de reserva, ¿eh? No tengo seis de reserva, ¿eh? Ya tengo chalecos Sí, no, ¿verdad? ¿Qué dijiste? No se había tienda No No Tienda 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 Tienda, hay que ir para allá Ahí, ¿dónde marqué? ¿Dónde marqué, güey? No No, tienda ¿Sabían que hay una máscara de gas dorada? Sí Sí, yo les había preguntado En el barco A mí me tocó agarrarlo una vez Pero con Duro el doble de tiempo Yo les pregunté en el video Miren, está reprimiendo Tu dinero, tu dinero Ya cayó el gratis ¿No me quieren ir por el gratis? Sí, mejor por el gratis, güey Está en el techo de este edificio, güey Trato, ¿comprar algo? Hay que comprar todo, güey Compren una caja de balas Ya Y una Caja de balas Una de jeblas, Coca Caja de blindaje Con lo que te sobre Ahorita con lo que te sobre ¿Hay techo en esto? No va No gasten más lana Porque posiblemente no podemos Agarrar las armas O hay un chopper Puedo ir por él Iba a ir por él cuando me dijiste Lo de la liana y todo eso No, pero ahí estoy de acuerdo Son dos cajas Son dos cajas Son dos cajas No, es que hay una ventana que sí da Pero como que no hay acceso a esa ventana, güey Es lo que no nos deja llegar Entonces, voy a comprar la caja de... Voy a ir por el chopper ¿Quien que va a ir por el chopper o no? No, no, no Hay que comprar las armas Dinero, Coca, dinero Dinero, dinero 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 Se lo dejamos por si nos matan Están cazando al Goka Nomás acuérdense La tira aquí, por ahorita Y la pones encima de la otra, eh, abuso Y tira las dos, ¿no? Caramol Aguas, aguas, aguas Hacia allá, Snider En el fondo Ya estoy, ya estoy ¿Están bien? Yo por la mía Digo, hacia donde me marqué, estaban apuntándome Sí, ¿ya vienen? Son los que me buscan, sí Vámonos a la casa, ¿o qué? Ya sé Tienen que venir, güey Cubre la planta de abajo, amigo Planta de abajo, planta de abajo Ok Que no nos suban Ok, están en la casa de enfrente, Coca Ya, dios, vi Solo veo uno, solo veo uno Puede que nos estén rodeando los demás ¿Alguien abrió? Ya, son muchas pinches puertas No puedo, a ver Cubrir eficientemente aquí abajo Déjalo que se se seme más Dejalo que se seme más No, rojo Ya están acá Ya están aquí nada más Encárgate de ese Yo ayudo al amigo Encárgate del sniper Coca Yo ayudo al amigo ¿Dónde estaba el sniper? Me enfrento Ya están aquí adentro Lo más seguro No, no, no Rojo son 30 metros, güey De cerca 50 por ahí ¿Tiene el sniper que me regale? ¿Eh? Toma Toma Ok, veje Creo que ven ya Van a esperar, güey Van a esperar Abatido, abatido de la casa de enfrente Indicating playpoint ¿El de Moco? Sí Sí, sí, yo me estoy encargando de ese Ahí entraron por la Ah, puta madre Está viendo la ventana con la sniper El dije que había escuchado Rudo abajo Cubre la escalera La única manera de subir Ya vienen, ya vienen Abatido también Abatido el otro Vamos a rematar Quédale en frente ¿Dónde están? No los veo Mártanle en frente al sniper Lo va a sacar el sniper El del gas El gas lo va a sacar Ahí, tío Ya volvió Acá está No, ahí Pero ese es el que está, eh Él lo debió de haber sacado, güey Sí, señor ¡Oh Dios! ¡Vámonos! ¡Yo soy full! ¡Chari, me pendeje de tren, no me acostumbro a hacer sniper con esta cosa! ¿Qué fue eso? ¿Es el reclame o el reclame? ¿Quién abrió? ¡Yo, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos! Que no nos dará tiempo ¡Vámonos, güey! ¿Pasamos a la comisaría por balas? ¡Yo estoy full, pero si quédense! ¡Vienen por sus cosas! ¡Vienen por sus cosas! Indicando punto de vista ¿Dónde cayó? No, no, está... ¡Arque el moco! ¡El moco, el moco, dice Goka! Ya, ya, ya Ya, ya, abrió la puerta, ya abrió la puerta La de arriba Está cubriendo el techo, Goka Avancen, avancen, avancen Que el gas lo va a hacer moverse El gas a huevo lo hace salir, güey ¡Vámonos! 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 Por aquí rompieron ¿Puedes ver? No, 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 no Está quebrado, está quebrado Se cayó ¡Bumbo! ¡Há de tener otro ray! ¡Muerto! Agárrate las bolitas Listo, 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 full Vamos que ya viene, ya Viene, 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 viene lento Podemos... Aguantar Podemos aguantarlo sin carro, güey No hay pedo Amigo Hoy Es tu... Tu ruta, güey Una ruta, güey ¿Para dónde? Para llegar al límite Del círculo Venos guiando, venos guiando Pechatirra, coca, pechatirra Hasta que pase el amigo en frente Por acá, por acá Ok, desnivel Péguense a este edificio Puede haber gente, eh Péguense a los edificios Porque si están en el techo Les cuesta más vernos No traigo fantasmas No traigo fantasmas Ya sé, ya sé, ya sé Péguense, péguense, péguense Ahora hay que cruzar Hacia las pancartas esas Creo que hay algo fácil Láncense, láncense Y no, corran por sus vidas Literal Gálenle al tren Me sentí el Supra, güey De Brian Listo, amigo Vamos Hay un tipo arriba Tipo muy feo y sospechoso Como dice, hay un pendejo ahí Me dispara, me dispara De atrás de mí, de atrás de mí Cúbrete, coca, del otro lado de la barra Salta Del otro lado, le estás dando las nalgas De pitufo, de pitufo Muevense, muevense, muevense Cúbranse, cúbranse Lo hice retroceder al puto Ya estamos bien ¿Atacó? Sí, eh Así, ya Abatido Sí, ya vi, güey ¿Estás cubriendo? Cayó otro abajo Moco, venga, agua Cúbrese con las paredes de la iglesia Para que nos cubren la cobertura Moco es el que preocupa Que está a nuestro nivel ¿Qué le pasa? Uno se quiere asomar por acá Donde marque, nena Está bricando el pendejo, güey Abatido, abatido el otro Abatido, abatido el otro Vámonos, tenemos que movernos a la zona segura, güey Amigos, guíanos Máganse por acá, por acá, por acá, por acá, por acá Máganse para allá, máganse para allá Se están reviviendo ustedes Sí, sí, sí Corre, Goca, corre Corran, 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 corran Bala, Goca, ¿cómo estás? ¿Con cursos? Bien, bien, bien Tengo caja de... ¿De Keblas? De Keblas Tu amigo todavía tiene una demolición, ¿no? Sí Siéntate Corre, Goca, corre Aquí, a la izquierda, hacia la tienda Pero no vamos a ir a la tienda, porque le va a ver mucha gente a ver las putas tiendas Necesito tu experiencia, Goca ¿En dónde crees que termine? Ahorita que estamos en lugar seguro Aquí, 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 ya llegué Aquí, vénganse Aquí hay un cuarto Allá, allá va a terminar Vente, Goca, vente ¿De qué lado? Por ahí, por Moco Ok, ya tienes la info del Goca, amigo Este... Verifica ¿En Moco? Ok ¿Cuál puerta quieres cubrir, Goca? ¿De dónde? ¿De dónde estamos en esta habitación? ¿Dónde está? Ok, yo te cubro de esta de acá Tengo una maca Me la robé Hay que esperar a que cierre, ¿no? Si va a terminar Si, viene el camión, viene a la tienda Si, si, pero no pasa nada Si vienen a la tienda, nos lo chingamos, güey Me bajaron Espérate, 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 espérate Todavía no Todavía no escucho pasos No, no, no vinieron, güey, no Se van a acercar ¿Cómo andan de Kevlar? Siete Tomas, tengo caja Yo estoy cubriendo esta puerta, eh Traigo MAC Tengo autorep, Goca Toma, cómprate un autorep tú también Ay, cómprate el autorep Amigo, con lo que se abre te compras una máscara Toma Voy, eh, voy un chinga Vas, vas, vas Vas, Goca, vas, vas Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Voy pasando enemigos, eh Si, 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 corre Y... Nos salimos por el otro lado, güey Si, cierto, Goca Qué buen ojo, güey En efecto ha terminado donde hijo Vámonos de duda, amigo Hacia la comisaría Por aquí, por aquí, por aquí Vamos a ir paralelo a la calle Con cuidado a la izquierda En la calle no va a haber mucha gente Pero no me quiero asomar Porque nos van a ver de los techos Esta parte es peligrosa, eh Pállense hacia aquella puerta Corran, 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 corran Vengan a moverme No, no, no Ya están moviendo Hay gente aquí en la comisaría No hagan mucho ruido Hay gente ahí Sí, ya están moviendo Ya salieron, me vieron Abatí los dos, vamos, vamos Uno muerto Tiramos a dos, Sergio Dos muertos, dos muertos Recargo, recargo Aquí hay una máscara Ah, es dorada Lo tumbé, lo tumbé Me pongo que hablar Hay otros dos enfrente, amigos Si, si, si Tiré uno Hay una máscara ahí, dejé una máscara Por eso no me quería, vine para acá Ya llegamos, ya llegamos Vénganse a la izquierda, vénganse a la izquierda Vénganse a los baños No lo tumbé Me pongo Vénganse a los baños Vénganse a los baños Corre, Goka Otra pinche máscara dorada ahí Para quien la quiera Quédense aquí, estamos dentro bien En el baño, aguantamos A que cierre Ahí no ataque con ustedes Porque estaba cubriendo la otra puerta De la comisaría No, no, está bien, está bien Es que había posibilidad de que había gente En la comisaría Pero no que salían al mismo tiempo que nosotros Quería agarrarle la posición Y no me quedé por la calle Porque bien sabía que iba a haber un chingo baboso Vine a donde del puerto para acá Sí, precisamente para eso me quedé cuidando la espalda Ok, yo traigo Mac Ustedes dos cuiden esa puerta La puerta del otro lado Yo tengo Mac Le voy a soltar un cargador completo a quien se asome Y ya les digo, va Vientos, vientos Ustedes dos cubren la otra puerta No creo que vaya a venir gente Estamos de lado angosto Ya no creo que venga más gente Ahí otra Esto dentro de Esto dentro de un poco Va a explotar Va a venir gente de ahí del coche A ese el borde Ya va a empezar a desayunar Ahí, ahí Me estaba viendo Le sube que dispara Muerto, muerto Tu dices amigo, por donde Está bien peligroso Espérame Se tiraron Nos van a caer por atrás Necesitamos ya Ya le estás tomando Muévense, muévense Por el otro lado, por el otro lado Por el otro lado Está un güey ahí Avancen, avancen, avancen Por fuera, por fuera, por fuera Ya, alto el fuego Tranqui, tranqui No, no Por abajo, por abajo Avancemos al borde Se van a encontrar con gente Pónganse acá unos Del lado de la jardinera Por aquí, por aquí Yo me pongo aquí Me escondo Yo cubro aquí Cubro este flanco Cubro este flanco Dejen los que se maten En el techo aquí ¿Alguien tiene ataque, racimo o algo? No Te los tiran aquí en Pitufo Ahí en el techo Tranqui, tranqui, tranqui Escóndense Bien, para dónde va el círculo Yo les digo ahorita Para dónde jalar Aguas, aguas No los ataque Aquí, aquí En Moco hay gente Espérense, espérense Que el gas lo saque Vénganse hacia donde estoy yo Hacia frente Hay gente aquí Aquí, aguantenlos Ya, aquí esperen Que chingar a todos Hay gente ahí En esa puerta Van a salir Derechito a mí Ahí, amigo Abatido Recargo, recargo Quedan cuatro Queda uno Uno, vénganse Júntense Yo me quedo con el gas Aguanten, aguanten Avancen ustedes juntos Ahí están en la comisaría El baboso Por aquel lado No se separen Ustedes dos No se separen Va a salir de la comisaría Lo más seguro Está flotando Está flotando Está flotando Está quebrado ¿Qué es Gullager? ¿Es Gullager? ¿Qué es Gullager? Pobre cabrón No, madre Muy buena Muy buena, chico Cuando escuché Dije, dije Paracaídas Paracaídas Sí, el hijo de la chingada Donde se haya dejado caer antes No lo escuchamos No lo escuchamos caer Donde haya Se las había maliciendo antes Estaba jugando en todos los güeyes tríos El vato llegó a segundo lugar Para mí que lo dejaron solito ¿No? Pero por la vida Así llegó a segundo lugar El güey solito Eso sí Ha de haber sido un ninja como yo Que dijo ¡Chingala su madre! No, me la viento Acuérdense que estábamos casi al final Aguántenme Lo que la ponen Voy por café Ay, güey Yo estaba cubriendo al lado derecho No mames, güey Llegaron como Normandía Amigo Me bajo uno Quiebro al otro Güey No, güey Qué bueno que teníamos máscara, amigo Te dije Sí, güey Esos babosos me dieron la espalda No, güey Valieron, güey Me tumbaron a mí Pero como tenía el autorrego Y me empezaron a dar la espalda a esos putos, güey Dije, no, güey No, no, no Y luego yo los Ahí les Por lo general guardo Para una mejor situación Guardo las Las aturdidoras Guardo las Las Emtex Estaba una puerta en frente de mí Y era un team, güey Era un team entero Y dije, aquí, aquí, aquí Y dije ¿De cuántas veces no te han matado, pendejo Por ahorrar? Chinguese, ma De aturdidora Pum Centex Pum Y los empecé Ya no los dejé salir, güey Y ahí Ya tuvieron que aguantar Entre los balazos y el gas Y ya después Este Llegó Creo que nomás llegó uno, güey Ah, no mames, amigo ¿Qué? ¿Te dieron una tarjeta de visita? Este ¿En cuánto rayo? ¿En barracas? Caling Cards ¿El Dream Team? Ajá Ah, sí, güey Ese es el que El que te está Decía, güey Que quería desbloquear, güey Ah, de no ir nadie del gulag Ah, de no ir nadie del gulag Ah, de no ir nadie del gulag Oh Somos bien pros Somos bien pros Hay que equiparla Hay que equiparla Hay que equiparla